Yo puedo gozar si tú me mida en el lugar que te chao Yo siento que en el título, vos me había para ti Ya sabes que yo siento que si Todavía no te quiero, yo te amo a ti Estoy completamente enamorado de ti Jué estoy enamorado de ti Es que si te quiero, yo todavía siento que te amo a ti Siento que te quiero, yo sí exactamente enamorado de ti Yo te amo, yo estoy completamente enamorado de ti Te quiero todo el mundo mío ¿V engagas qué decir? Todavía no te quiero, yo todavía no te quiero a ti Siento que te quiero y te amo yo sabrosas que sí Potes lo excepto porque y ahora sí Estoy completamente enamorado de ti ¿Sabes que? ты quiero y te adoro y sabnos qué decir Soy que estoy completamente enamorado yo así Yo estoy completamente enamorado de ti Y ahora sí te quiero porque te quiero y voy a morir Y te quiero ybay Si es que si siento que te quiero y ahora sí Todo la viento afecto y aún te amo yo sabrosas争 Señor ¡Suscríbete!